Sí, definitivamente conmemorar 100 años de un evento es importante, hay que celebrar que somos producto de una historia nacional, que tenemos un gran acervo cultural y artístico y que todos somos parte de una sociedad finalmente. Creo que en sí los cuadros ya ofrecen, tienen un gran mérito, son una fiesta para los ojos. Se cumple un siglo de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como parte de los festejos por el centenario de la Carta Magna, la Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación, en colaboración con 24 instituciones, realiza la exposición La Suprema Corte de Justicia de la Nación, Salvaguarda de la Constitución. El paseo de la reforma entre Jabre y Nápoles, a un costado de la Glorieta de la Palma, es fiel testigo de las 72 imágenes que reproducen las obras de distintos artistas, como Luis Nishizawa, Agustín de Arrieta y Ernesto Tamariz. En este caso la exposición es la ilustración visual o quisimos abarcar la parte artística para poder celebrar y conmemorar el tema de la Constitución y involucrar también a los niños, de alguna manera a los jóvenes, para que se vayan familiarizando con los temas constitucionales y jurídicos. Pintura, grabado, escultura y arquitectura de los siglos XIX y XX. Son tres los ejes temáticos que conforman este paseo cultural. La Constitución, la Justicia y la Suprema Corte. Imágenes que aluden a los atributos de la Constitución, como Carta Magna y Ley Suprema de nuestra Patria y de la Justicia. Invitación a reflexionar en temas de libertad, igualdad y legalidad. Empezando por la del 1815, bueno, ahí tocamos el tema de Ario de Rosales como la primera sede histórica de la Corte. Tenemos la de 1824 hasta llegar a 1917. Y tenemos como segundo eje la justicia, que empiezan a identificar la población, cuáles son los íconos que tienen que ver con el emblema jurídico, como las diosas, las temis, la espada, la balanza, que en la historia del arte son lo que representa el poder judicial y la justicia como tal. Y el tercer eje es la Suprema Corte como última intérprete de la Constitución. Inventa tu Constitución, una aventura infantil constructiva. Es otra muestra, en este caso ubicada en el vestíbulo de la estación Zapata de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Está dirigida al público infantil y juvenil para contribuir a la concientización y formación de los ciudadanos con los máximos valores contenidos en la Constitución. Ese es el objetivo primordial. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Poder Judicial tuvo la feliz idea de ponerse en contacto en un tipo de evento de esta naturaleza, en donde es una festividad que atañe a todos los mexicanos. Y con ello, pues, naturalmente está dirigida esta exposición a todos los sectores de nuestra sociedad, jóvenes, niños, profesionistas, mexicanos y mexicanas en resumidas cuentas, que de alguna manera todos tendremos la oportunidad de reflexionar sobre este tema tan importante y tan significativo a 100 años de su promulgación. ¡Inventa tu constitución! Historia que cuenta los desastres generados por una tormenta que azotó a un pequeño poblado y la necesidad de sus integrantes de organizarse para limpiar el lugar. Con este motivo, los niños se reúnen y organizan distribuyendo diferentes funciones a cada uno de los presentes. Describen de manera sencilla las distintas formas de gobierno existentes, además de hacer un repaso por los tres poderes de la Unión y las funciones que los caracterizan. Invitamos a que vean estas exposiciones porque, de alguna manera, además de festejar, esa es una invitación que hace el Poder Judicial y la Suprema Corte a que reflexionemos sobre los logros que se han alcanzado con nuestra Constitución, pero también los retos que tenemos que asumir en los tiempos actuales para la construcción de una mejor sociedad y de sus instituciones. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarda de la Constitución como Inventa tu Constitución, una aventura infantil, son exhibidas en Paseo de la Reforma y en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, respectivamente, del 31 de enero al 28 de febrero de este año. Canal Judicial, Oscar González. ¡Gracias! ¡Gracias!